La bolsa de valores es verdaderamente una de las maravillas de la sociedad moderna. Si tú tienes una cuenta de inversión, tú tienes acceso a miles de empresas en todo el mundo, de las cuales tú puedes invertir. Y lo más interesante de la bolsa de valores es que está abierta para cualquier persona mayor a los 18 años. Es decir, cualquier persona que tenga una cuenta de inversión, una computadora o teléfono móvil y conexión a internet, puede invertir su dinero en las miles de empresas de la bolsa de valores. Pero ya que está abierta a todo el mundo, hay todo tipo de inversionistas en la bolsa. Y aunque yo recomiendo mucho que la gente invierta en la bolsa de valores, yo no te recomendaría invertir si es que no tienes la mentalidad adecuada. Es decir, la bolsa de valores puede ser un casino o puede ser un lugar donde tú inviertes tu dinero y le sacas una rentabilidad. Todo depende de qué actitud tengas al entrar a la bolsa, qué preparación tengas y qué metas tengas. Así que, antes que te metas a invertir en la bolsa de valores, quisiera darte mis mejores consejos para que no pierdas tu dinero. Y antes que empecemos este video, quisiera explicarte rápidamente por qué me deberías escuchar. Yo me llamo Gus y soy un latino que vive en Suecia. Tengo más de 8 años trabajando en la banca de inversión y he trabajado en Dinamarca, Londres, Estocolmo y ahora próximamente en Luxemburgo. Las inversiones son parte de mi trabajo y todos los consejos que yo te doy son basados en estadísticas que datan más de 100 años. Así que, espero que consideres suscribirte al canal y lo más importante para mí es que me ayudes al compartir este video en tus redes sociales. Entonces, la bolsa. La bolsa es un arma de doble filo. Si entiendes los principios de las inversiones, pues vas a tener éxito en la bolsa de valores. La clave del éxito en la bolsa es invertir tu dinero con un nivel de riesgo bajo y con una rentabilidad alta. Y digo que es un arma de doble filo porque si no sigues los principios básicos de las inversiones, vas a acabar perdiendo dinero y le vas a decir a todo el mundo que la bolsa es como un casino. La bolsa no es un casino. Y eso me lleva al primer error que debemos discutir. Siempre tienes que diversificar tu portafolio de inversiones. ¿Qué significa la diversificación? Significa que ustedes tienen que invertir en todo tipo de empresas. Tienen que invertir en la industria de automóviles, supermercados, empresas de petróleo, de medicina, en bienes raíces, en empresas de todo tipo de industrias. Y yo no les estoy diciendo que tengan una empresita en cada una de estas industrias. No, ustedes tienen que tener todo tipo de empresas en distintos países y distintas monedas. La idea es que tengan más de 100 empresas en su portafolio como mínimo. Yo rara vez recomiendo que una persona invierta en una empresa específica. Es decir, sí lo he hecho en el pasado, pero normalmente yo estoy asumiendo que la persona ya tiene un portafolio diversificado. Escúcheme, cuando yo empecé a invertir en la bolsa no sabía sobre la diversificación e invertía en 10 empresas que me parecían buenas. Lamentablemente esto es muy riesgoso. Uno nunca sabe qué va a pasar con esas 10 empresas. Digamos que dos de esas 10 empresas se van a la quiebra y las acciones pierden su valor. Eso significa que mi portafolio de inversiones en teoría bajaría un 20%. Pero, ¿qué hubiese pasado si hubiera invertido en 100 o 200 empresas? Si esas dos empresas se hubieran ido a la quiebra, mi portafolio habría bajado un 1 a 2%, lo cual no es nada. Así que la diversificación es la mejor manera de bajar riesgos. En fin, muchos de ustedes me dicen que no tienen dinero para invertir en 100 empresas. Ustedes no tienen que ser ricos para hacer esto. Tienen que comprar un fondo de índex o un ETF, que ya de por sí son altamente diversificados. Les hablo más sobre el tema en este video y también al final de este video. Ahora, en caso que ustedes decidan invertir en una empresa específica, acuérdate, no inviertas en lo que tú no conoces. Si alguien te dice que inviertas en Tesla y no sabes qué produce la empresa, en qué estado financiero está y cuáles son sus metas de crecimiento, entonces no inviertas en Tesla. Warren Buffett, uno de los mejores inversionistas del mundo, siempre dice que uno nunca debe invertir en las empresas que uno no conoce. Es decir, antes de arriesgar tu dinero en una empresa, tú tienes que entender muy bien su plan de negocios, sus estados financieros, sus metas de crecimiento y también entender quiénes son los líderes de la empresa. Acuérdate, este dinero te ha costado mucho sudor y lágrimas sin conseguir. Nunca deberías arriesgarlo a ciegas sin saber qué es exactamente lo que produce la empresa. Así que, por favor, evita el error de invertir en cosas que tú no conoces. No importa si todo el mundo dice que es una buena inversión, o hasta si yo te diría que es una buena inversión, haz tu propia investigación y llega a tu propia conclusión. Acuérdate, comprar acciones de una empresa es algo serio. Tú, de pronto, le has comprado acciones a alguna persona y ahora eres accionista de la empresa. Nunca te olvides de eso. Así que, es importante que sepas qué es lo que compras. Ahora, quisiera hablarles de otro tema muy importante. Tratar de buscar la oportunidad perfecta para invertir. Si ustedes miran los niveles de la bolsa de valores actuales, probablemente dirían que está muy cara y que van a invertir cuando baje. Pues, este es un error tremendo. Primero, las estadísticas nos dicen que esto nunca funciona. Este estudio del banco Charles Schwab de Estados Unidos, por ejemplo, llegó a la conclusión que timing the market, es decir, esperar hasta que la bolsa baje para invertir, es peor que invertir inmediatamente. ¿Y por qué? Se preguntarán. Pues, resulta que cuando uno no está metido en la bolsa, uno no está sacándole provecho a los movimientos positivos de la bolsa. Es muy importante que tú estés invertido en la bolsa de valores en los mejores días. Aquí, en este gráfico, por ejemplo, van a poder ver cómo un portafolio pierde rentabilidad si ustedes, durante el año 2001 hasta el año 2020, hubieran perdido los mejores días. Aquí arriba, si estaban invertidos todos los días, les hubiera ido muy bien con una rentabilidad promedio de 7.4%. Mientras que si perdían 5 de los mejores días de la bolsa, su rentabilidad baja a 5%. Y si perdían 40 de los mejores días en la bolsa, su rentabilidad hubiera sido negativo, 3.4%. Así que es muy importante entender que esperar hasta el momento perfecto para invertir es como ir a un casino. Uno nunca sabe si la bolsa va a bajar mañana. Lo único que sí sabemos es que, a la larga, la bolsa debería subir. Ahora, si ustedes definitivamente no quieren invertir todo su dinero de una, lo que pueden hacer es el Dollar Cost Averaging. Eso significa que ustedes dividen su dinero en, por decirles, 20 días. Así que ustedes lo que pueden hacer es invertir cada día el mismo monto por 20 días. De esa manera, ustedes van a invertir en días que son negativos, pero también días que son positivos. Y hablando del tiempo, les quisiera hablar de la paciencia. Miren, la bolsa es para la gente que tiene la paciencia y la mente fría. Tu portafolio no siempre va a estar subiendo. Van a haber muchos días donde tu portafolio va a bajar y hay ocasiones que va a bajar mucho si tienes mala suerte. Pero si tú tienes un portafolio diversificado y has elegido bien tus inversiones, entonces tú tienes que ser paciente y no dejarte seducir por el miedo. Hay mucha gente que vende cuando su portafolio está cayendo y créanme que este es un error terrible. Imagínense que ustedes compraron la acción de la empresa X a 100 dólares. Y bueno, la empresa está atravesando por un mal momento y la acción baja a 50 dólares. Si ustedes venden esa acción, van a realizar una pérdida del 50% de su inversión. ¿Y qué pasaría si la acción empieza a subir y vuelve a 100 dólares después de haber vendido? Pues en el caso que ustedes vuelvan a comprar en 100 dólares después de haber vendido en 50 dólares, van a necesitar que la acción suba a 200 dólares para poder recuperar sus pérdidas. Sí, me escucharon bien, para recuperar sus pérdidas. Así que nunca se dejen seducir por el miedo. Acuérdense, si ustedes son inversionistas a largo plazo e invierten después de un análisis, una caída no les va a afectar. Es más, si tienen dinero en efectivo disponible, esta es hasta una buena oportunidad para invertir. Si son inversionistas a largo plazo, siempre van a ver el fruto de sus inversiones a largo plazo. Y eso me lleva al último consejo. Investiguen los fondos de índex o ETFs. Un fondo de índex o un ETF son fondos de inversión que normalmente siguen algún índice. El S&P 500 o el Dow Jones, por ejemplo, son índices de empresas en los Estados Unidos. El S&P 500 representa las empresas más grandes del país que están mayormente en tecnología y medicina. Mientras que el Dow Jones representa las empresas industriales más grandes de los Estados Unidos. Bueno, un ETF o fondo índex normalmente invierte en este grupo de empresas. Así que si el S&P 500 o el Dow Jones sube, el ETF también va a subir. Y lo bueno de las inversiones en ETFs es que estas automáticamente te diversifican. Ya que normalmente estas están invirtiendo en cientos de empresas al mismo tiempo. Luego, los ETFs normalmente también son baratos. Así que uno no paga mucho dinero cada año por tener su dinero invertido ahí. En mi caso, yo invierto la mitad de todo mi dinero en distintos ETFs. La otra mitad invierto en distintas empresas. Así que si quieren tener diversificación inmediata en su portafolio, comprar distintos ETFs es una muy buena opción. Ya si desean, pueden invertir un porcentaje de su portafolio en acciones específicas. Pero lo primordial es que tengan un portafolio diversificado para que sus riesgos sean bajos. Así que nuevamente, mis queridos YouTubers, la bolsa está abierta para cualquiera, pero no es para cualquiera. La bolsa está hecha para las personas que tienen la mentalidad y preparación adecuada. Es muy importante que compartan este video con personas que no siguen estos consejos. Ahora, les quisiera preguntar, ¿qué errores has hecho tú en la bolsa? ¿Y cuál de estos consejos te pareció el mejor? Espero tus comentarios aquí abajo. Y antes que te vayas, te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico cómo funciona la deuda de los Estados Unidos. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos YouTubers. Y les mando un saludo desde Suecia.